El sermón del monte Espero que si usted está viendo por primera vez este tema, vaya primero y vea la parte número uno del sermón del monte porque es una introducción que es muy importante de entender. Nosotros haciendo así como un resumen rapidísimo, estábamos viendo que la falta de la conexión que nosotros teníamos entre el Nuevo Testamento y lo que llamamos el Antiguo Testamento o el Tanakh, esa desconexión que teníamos nos impedía a nosotros ver realmente el mensaje del sermón del monte que termina además, hoy vamos a ver, o termina no porque sigue, continúa, pero inmediatamente después de lo que nosotros hemos llamado siempre las bienaventuranzas o la manera como nosotros hemos sido bendecidos, es cuando Yeshua viene a hacernos una advertencia que siempre ignoramos. ¿Por qué la ignoramos? La ignoramos precisamente porque desconocíamos el contexto del sermón del monte. El sermón del monte como vimos está muy, está ligado pero así profundamente a la casa de Israel, a todas las promesas, a la multitud que Yeshua estaba viendo en ese momento, cuando él llama a sus discípulos a darles lo que se ha llamado el sermón del monte. Vimos también, vimos también en la vez pasada, vimos, un momento, en la vez pasada terminamos nosotros viendo la parte profética, la parte profética, el significado del hecho de que Yeshua se sentara, perdón, les voy a pedir disculpas con la voz, hoy estoy, he estado como con gripa y tengo la voz un poquito mal, pero vimos en la primera, en toda la primera parte, cuál era la visión profética, por qué Yeshua está en el monte, por qué él sube al monte a hacer precisamente la presentación de estas palabras. Nosotros lo vimos que desde el punto de vista profético, nosotros sabemos que en Isaías 2.1 nos dice que en lo postrero de los tiempos, el monte será confirmado como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él las naciones. Dice y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, donde nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra del Eterno. Muchos dirán, bueno, pero eso es para este tiempo, no para el tiempo de Yeshua, pero es que el tiempo de Yeshua es el principio de todos esos últimos tiempos, porque es el principio de la restauración de Israel. Así que proféticamente estaba anunciado que la casa de Israel sería de nuevo, sería de nuevo reunida y el Eterno dijo, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Él envía su imagen visible, Yeshua, y Yeshua lo dice muy expresamente, yo solamente vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso él ve las ovejas, como vamos a empezar ya a analizarlo en el texto, él ve las ovejas, las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ahí en ese momento, lo vamos a ver en las mismas palabras del texto, como él está mirando a la casa de Israel y él empieza a darle a los discípulos todas estas enseñanzas o estas amonestaciones que vamos a ver hoy. Nosotros también sabemos, o lo vimos en la vez pasada, que el hecho de él estar sobre el monte y allí confirmar lo que confirma al final que él no vino a abolir la Torah, es una manera de recordarles a ellos también lo que sucedió en el Sinaí. Recuerden, en el monte Sinaí, él dio los mandamientos. Allí en el monte Sinaí nos habla de voces en plural, allí nos habla de cómo los mandamientos fueron dados allí desde la cima del monte. Ahora viene Yeshua y eso como una manera de recordarles de dónde es que se dieron los mandamientos para el pueblo de Israel. También es una manera de indicarle el hecho de él subir hasta el monte y hacer que sus discípulos también subieran. Es una manera de darles como el sentido de salir del mundo y hacer como una búsqueda del Eterno. Recordemos que lo que Yeshua estaba haciendo en cada uno de los días de su ministerio, lo podemos encontrar en el Tanakh anunciado, como profecía propiamente o lo podemos ver como palabras del mismo Padre. En este caso, leamos Isaías 56, 7. Dice, yo los llevaré a mi santo monte. ¿A quiénes? A los que salgan del mundo. Y aquí le está hablando precisamente a los gentiles. Entonces, recuerden, la casa de Israel se había vuelto gentil. Aquí le está hablando precisamente a los gentiles en esta porción de Isaías 56 que analizamos en la parte primera. Recuerden, estoy haciendo un resumen muy rápido. Pero aquí nos dice que a todos los gentiles, los que se encuentran entre los gentiles, a los que guarden el Shabbat, a los que hagan lo que yo quiero, dice el Eterno, a los que vengan a obedecer lo que el Padre estableció, dice entonces en el verso 7. Y aquí hablando exactamente del Shabbat, dice, yo los llevaré a mi santo monte. Es una manera de decir, ustedes salen del mundo y vienen hacia mí. Él está en lo alto, Él está en los cielos. Así que subir a ese monte es una manera de dar un paso de fe para buscar su presencia. Entonces nos dicen Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Qué vimos que era la casa de oración? El templo. ¿Y qué vimos? ¿Y qué vimos que en el templo? En el templo es donde precisamente se llevan, ¿qué? Los holocaustos y los sacrificios. Entonces dice, yo los recrearé en mi casa de oración. Yo los recrearé en mi templo, que es la copia fiel del trono del Altísimo. Dice, y sus holocaustos serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, mi templo será llamado casa de oración para todos los pueblos. O sea, hay muchos significados que nosotros le podemos encontrar al hecho de que Jesús estuviera allí en la cima del monte. Pero vamos a entrar porque ya vimos toda esta parte. Y como les digo, si ustedes no han visto la parte primera, por favor, véanla, véanla, porque todo ese contexto es muy importante. Ahora vamos a ir entonces ya al sermón propiamente dicho. Así que vamos a devolvernos acá un, para comenzar con Mateo 5. Mateo 5 dice, viendo la multitud, subiendo Yeshua, estaba viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. En realidad, este, este es un, estas son unas palabras que, que se pueden, se pueden ver de muchas, de muchas maneras. O sea, la multitud del sol, él simplemente la vio y él subió al monte con los discípulos, no más pareciera, pareciera que él le habló a los discípulos, que los discípulos por lo menos vinieron y se sentaron con él. O puede haber sido también que la multitud, como siempre se interpretó, que la multitud también subió a escucharlo. De todas maneras, de todas maneras, lo más importante aquí, en este caso, es analizar las palabras, porque son palabras que, especialmente en este tiempo, tienen un significado muy especial, para nosotros, los que estamos volviendo otra vez a la casa, a las raíces hebreas, los que estamos volviendo a Israel, los que estamos de regreso a la casa del padre. Ustedes van a ver como cada una de esas palabras hoy tienen un significado completamente diferente de lo que siempre vimos. Sigamos entonces acá. Mateo 4.23 nos dice cuál era la multitud. Recuerden, él dice que vio la multitud, él subió al monte, esa multitud dice, y se recorrió Yeshua a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino. ¿Cuál era la predicación del evangelio del reino? Que el reino de Dios se había acercado, esto también ya lo vimos, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron los que tenían dolencias. ¿Dolencias de qué tipo? Fíjense y verán que es muy interesante. Le trajeron los afliquidos por enfermedades, o sea, los que estaban enfermos, los trajeron, los que estaban enfermos, los que estaban con tormentos, estaban atormentados por algo, los endemoniados, las personas que estaban bajo la influencia de espíritus inmundos. Este es un tema, este es un tema que hoy muy poco se habla, pero que definitivamente es una realidad en las escrituras, traían los endemoniados. Dice que traían los lunáticos, o sea, que nos está hablando de personas con enfermedades mentales, llamadas así en aquel entonces, o por esa traducción, y personas paralíticas, y la sanó. Él sanaba enfermedades físicas, emocionales y espirituales, y enfermedades mentales. O sea, era una sanidad completa, completa la que estaba haciendo Yeshúa en su pueblo. Hoy está haciendo lo mismo, está haciendo una sanidad completa con nosotros. Si nosotros nos damos cuenta que escuchamos el llamado, que queremos volver, pero que algo nos está impidiendo el ser receptivos a esa palabra, bueno, pues es el deber de nosotros buscar en Yeshúa la respuesta a esa situación. Dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Entonces, toda esta multitud, era una multitud que estaba, específicamente, más en la parte de Galilea, porque ya vimos las profecías que había acerca de Galilea de los gentiles, donde empezaría su ministerio, el Mesías. Entonces, volviendo a Mateo 5.2, dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Muchas veces llama la atención como, como, como esas palabras, abriendo su boca, pero es una expresión hebrea. Abriendo su boca, era como, como ya, diciéndoles, les enseñaba diciendo. Vamos a comenzar con la primera. As rey, recuerden que as rey significa felices, aprobados o bendecidos. Es decir, bendecidos o felices o aprobados, son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a, vamos a entrar a analizar paso a paso esto, para que podamos entenderlo. ¿Qué es ser pobre de espíritu? ¿A quiénes le está hablando? Él habla, diciéndole, haciendo referencia a ser pobres de espíritu, porque esa palabra, esa palabra realmente, en español no nos dicen, no nos dice mucho, y se ha prestado para, para, para mucha especulación, digamos, acerca de, de lo que, de lo que estaba diciendo Yeshua. Pero vamos a ver, vamos a ver por qué nos dice. En primer lugar, recordémoslo, recordémoslo, donde dice que son felices, aprobados o bendecidos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que una persona que no sea pobre en espíritu, no va a entrar al reino de los cielos. Vamos a mirar por qué. En Isaías 57, 15, Isaías 57, 15, nos dice la palabra, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Fíjense lo que nos está diciendo el Padre. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces volvámoslo a leer. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Yo habito en la altura y en la santidad, pero habita, habita el que necesita. Él necesita la persona que venga quebrantada y humilde de espíritu frente a él. La persona que se postra, que se rinde, la persona que deja morir su propio yo para entregarse directamente al Padre. Vamos a seguir mirando textos y verá que vamos entendiendo mucho más estas palabras. Vamos a entender la palabra pobre relacionada con su misión. Porque vamos a ver cómo se relaciona este significado de humilde de espíritu con pobre de espíritu en relación a la palabra su misión. La palabra pobre, la palabra pobre en hebreo es la palabra ani, que significa pobre, bueno, afligido, humilde, miserable, pobre, necesitado, débil, afligido, miserable, humilde. Así nos dice la concordancia hebrea que nos describe la palabra pobre, también como una persona humilde. Que viene de la raíz aná, que significa afligir, oprimir, ser humilde, ser afligido, estar deprimido, estar abatido a tribulación, pero también significa humillarse y postrarse. Nosotros en un idioma tan rico como el, como es el, como es el hebreo en toda esa cantidad de significados que tiene cada una de las palabras y la raíz de donde proviene es donde podemos encontrar con absoluta certeza de estar mirando el pensamiento hebreo, a estar ya dentro navegando, digamos dentro del pensamiento hebreo para poder entenderlo pobres de espíritu, humildes de espíritu hace referencia a aquel que es capaz de postrarse y de humillarse y de afligirse a sí mismo para entregarse y ver al, al todo poderoso como lo que es el santo, el creador del cielo y de la tierra. Es increíble, pero nosotros estamos viendo hoy, viendo hoy cada día más y más y más una altivez tan impresionante frente al todo poderoso. es esa es absolutamente increíble lo que nosotros estamos viendo. Es como si lo miramos desde desde muchos ángulos lo estamos viendo como esa humildad de corazón, como esa pobreza de espíritu ha venido siendo transformada en una actitud más bien en una actitud más bien de orgullo y de prepotencia que hace como ver como al todo poderoso como si fuera nuestro esclavo. Ustedes se acuerdan ustedes se acuerdan de en la en esa esa moda de hace tiempo que se implantó en la en los medios, sobre todo de la de la iglesia donde se decreta al todo poderoso. Ustedes recuerdan yo decreto sanidad para todo el mundo. Yo decreto es que yo tengo un problema, no tengo un problema económico. Bueno, yo decreto que los cielos se abren y que ahí viene aquí como si nosotros fuéramos los que mandáramos allá como como si no estuviéramos tratando directamente con el rey con el todo poderoso como si nosotros le pudiéramos a pudiéramos hacer decretos y todavía más esperamos que él venga corriendo a cumplirlo los decretos los pactos haga un pacto con Dios. No yo voy a hacer un pacto con Dios entonces yo mire 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 yo le voy a dar esto y usted me devuelve multiplicando o sea y creemos que él va a venir corriendo a hacernos a ponernos atención porque de pronto pues nos nos enojamos. Eso no es eso 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 no es eso de ahí está de ahí todo ese ese es ese es todo un grupo que que definitivamente en las palabras de Yeshua está muy por fuera del reino de los cielos. Nosotros no mandamos nosotros nos postramos nosotros nos humillamos delante del santo de Israel. Nosotros nosotros atendemos a su palabra nosotros obedecemos su palabra nosotros nos rendimos frente a él porque él es el todo poderoso. Nosotros no tenemos ningún ningún derecho ni a cuestionarlo ni a decirle ni a orden y mucho menos a ordenarle. Ahí es donde nosotros vamos entendiendo por qué la palabra dice que de todo Israel sólo un remanente será salvo. Y mire si nosotros no aprendemos a tener un corazón humillado delante del padre créanme que no vamos a ser parte de ese remanente. En los rollos del mar muerto se encuentra en el libro llamado el rollo de acción de gracias una palabra una 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 frase que dice proclamar a los sumisos de espíritu tu misericordia tu misericordia. O sea en ese tema el tema de los pobres de espíritu de los sumisos de espíritu de los que se humillan delante del eterno es un es un ha sido la misma noción desde el principio. Por eso hago referencia a este texto de los rollos del mar muerto. Es un texto muy antiguo y hace referencia que la misericordia del padre viene precisamente para los que son sumisos de espíritu. Isaías 66 pongan atención a esto el eterno dijo así el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Hay pónganle atención a estas palabras porque miren hoy muy especialmente y ahora hace 10 minutos hace no hace más de 10 minutos tuve la última la 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 escuché esto por última vez en especialmente en estos días. Miren cada palabra Isaías 66. Yahweh dijo así el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O sea es tan grande que nada lo puede contener. Él es espíritu nada lo puede contener. La tierra es como el estrado de sus pies donde él donde él le apoya sus pies digamos en una forma figural. Pero todo el cielo es su trono. Ustedes se imaginan de quién estamos hablando porque parece que se nos olvidara. Parece que nosotros aprendimos y esto es una cosa que yo la he compartido muchas veces. Nosotros una de yo yo agradezco muchas cosas buenas que yo aprendí en la iglesia cristiana. Y yo por eso tengo tanto cariño, tanto, tanto, tanto amor de verdad por la iglesia cristiana. Muchas veces me toca, me toca contradecir enseñanza, pero eso no quiere decir que no la ame. Yo la amo porque yo aprendí allí muchas cosas, pero también aprendí cosas que hoy, hoy, hoy le he pedido perdón al padre. Y una de ellas fue a tratar al padre como si fuera aquí, como si fuéramos de tú a tú. Como si fuera pues aquí el amigo aquí de confianza. Una de las cosas más hermosas que yo he aprendido hoy del pueblo judío ha sido precisamente, ha sido precisamente esa, esa, esa reverencia, esa reverencia frente al eterno. Ay, perdón. Esto, eso lo he aprendido yo y me impresionó tanto la primera vez. Yo recuerdo la primera vez que estuve en una sinagoga, que mi corazón estaba completamente adolorido de ver lo que nosotros estábamos haciendo o lo habíamos aprendido a hacer con el padre. Porque desde la primera vez yo aprendí esa reverencia delante de él. Esa, 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 ese, es entender la grandeza de su majestad, la grandeza de su santidad, la grandeza de su poder, porque a nosotros como que se nos olvidó eso. Y entonces sigamos leyendo y verá, dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Y donde el lugar de mi reposo, decir, nada me puede contener, yo soy tan grande, tan poderoso que nada me puede contener. Mi mano hizo todas estas cosas, toda la creación la hizo él y así todas las cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré, o sea, él tan grande, dice, yo solamente voy a mirar al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. No hace 10 minutos, alguien escribía en, 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 por el Facebook, alguien escribía, si yo veo lo que dice ahí, pero yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Y bueno, pone después un texto donde dice, donde yo le pongo el texto completo y dice, no, pero así no es, así no es, porque eso no puede ser, no puede ser por tal y tal cosa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Miren, yo le digo, mi corazón se connueve cuando yo escucho esto, cuando yo escucho inventar a la, la, a la gente la palabra del eterno como quieren, manipularla como quieren, decir que yo no estoy de acuerdo. Pero, ¿quiénes somos nosotros para estar o no de acuerdo con la palabra del eterno? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Para decir que está equivocado, que así no puede ser. ¿Cómo si sus pensamientos son, pero lejos de nuestro pensamiento? Dice, dice el profeta Isaías. Dice que como está de lejos el norte del sur, está en sus pensamientos de nosotros. Él es la perfección misma. Nosotros somos una hierba del campo, ignorantes a morir. Nosotros ahí medio vamos aprendiendo y estudiamos, 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 pero no hemos alcanzado ni a entender una milésima parte, yo creo, de la grandeza del eterno. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos el descaro y la arrogancia y el orgullo para decir que yo no estoy de acuerdo con la palabra? Eso hay que cambiarlo. Eso así no es porque fíjese y verá que ta, 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 con cualquier razón. El padre dice yo miraré. Él es tan grande, pero él no va a mirar a los grandes. Olvídense, no es el mundo. Fíjense que los pensamientos de él no son nuestros pensamientos. En el mundo, un gobernante, ¿a quién mira con tanto respeto? A los grandes, a los más ricos, a los más poderosos, a los de la política o a los millonarios. Ellos son los que a nivel del ser humano, ellos son los que le abren la puerta. Nuestro padre es tan precioso que siendo él tan grande y tan santo, solamente le abre la puerta al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del eterno es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque si nosotros sabemos que es verdad, así es, lo entendamos o no. Yo hay partes de las escrituras que todavía estoy batallando con ellas, tratando de entenderlas, de entenderlas y busco por aquí, busco en la concordancia, busco palabra por palabra en hebreo. Trato de hacer todo y lucho por entenderlas o pregunto a maestros o bueno, hago todo el estudio posible, pero simplemente reconozco. No lo entiendo, pero lo quiero entender. Y yo le digo, padre, yo no entiendo eso, pero yo lo quiero entender. Pero que salga de mi corazón o de mi boca decirle, no, eso así no es, así no es. Ahí dice, pero eso así no es. Esto es algo que definitivamente nos tiene que mover a nosotros. Nosotros estamos de regreso a la casa del padre y el que pone la condición es el padre y el que hizo el cielo y la tierra es él y el único que tiene la verdad es él. Y si él escribió en su palabra esa verdad, esa es la verdad, la entendamos o no. Sigamos adelante. Nosotros sabemos, nosotros sabemos entonces que los felices, los bendecidos son aquellos que claman por regresar a la felicidad de estar en la casa del padre. O sea, la humildad de espíritu lleva también a decir, bueno, no es, no es mi vida acá. Yo lo único que anhelo en mi vida es estar en la presencia de mi padre. Como decía el hijo pródigo, yo aquí estoy sufriendo, mientras que en la casa de mi padre hasta los, hasta los siervos están mejor que yo. Ahí es cuando nosotros anhelamos, volvernos, hacemos pobres de espíritu. Ya hemos despilfarrado toda nuestra herencia. Ahora es tiempo de regresar, pero es tiempo de regresar con ese corazón humilde y rendido ante la majestad del padre. En Isaías 57, 14, mire lo que nos dice. Allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ese regreso a la casa tiene una cantidad de tropiezos. En la vida cada uno de nosotros tenemos tropiezos. Entonces, yo tengo que empezar a revisar mi vida, a ver qué tengo que cambiar, qué tengo que dejar, en qué tengo que pedir perdón, a quién debo restituir, qué debo hacer. O sea, pero, pero si mi corazón de verdad está humilde, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tratar de allanar el camino, voy a quitar todos los tropiezos, todo lo que me impida obedecer al padre, eso lo voy a quitar de mi vida. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Aquí nuevamente nos recuerda quién es él. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sigue diciendo, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Él establece siempre esa relación de contraste entre la grandeza de él y su amor por la persona que es humilde y que está quebrantada de espíritu ante su presencia. Aquella persona que no es capaz de postrarse delante del eterno, esa persona que no es capaz de rendirse a él y de aceptarlo a él y de mirar nuestra propia limitación, esa persona no es una persona que pueda hacer heredar el reino de los cielos. Salmo 34, 18 nos dice, cercano está Yahweh los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Se dan cuenta, él necesita a alguien quebrantado de corazón. Nosotros en este regreso a casa estamos viendo, de verdad, y yo lo entiendo porque estamos en un proceso muy nuevo, un proceso que no sea como estabilizado, pero nosotros estamos viendo, estamos viendo algo que realmente nos tenemos que hacer una, tenemos que hacer una reflexión muy profunda, porque cuando nosotros nos sentimos que ya estamos, como que ya hemos sido llamados por el eterno, estamos siendo parte de ese pueblo, de ese pueblo santo, empieza a parecer es más bien lo contrario, en vez de esa humildad delante del eterno, esa arrogancia que no debe estar, no debe estar de ninguna manera. Delante del eterno, nuestra posición debe ser de humildad y de obediencia. Pedirle al Padre que él ponga esa verdad de su palabra en nuestro corazón, de tal manera que ni la confrontemos siquiera, que solamente anhelemos aprenderla, eso es algo que nosotros debemos tener como una oración diaria, que el Padre nos dé, que esa palabra penetre en nuestro corazón como espada de dos filos, que quebrante el alma, que nos transforme, que nos llene, que la entendamos o no, nosotros podamos sumergirnos en esa palabra, confiados en que esa palabra es la verdad. La palabra pobre, ya vimos como era en hebreo, la palabra pobre en griego, para que ustedes vean que en el mismo significado, básicamente, que la palabra se pronunciaría como tojas, no sé exactamente, pero significa lo mismo, humilde, afligido, desprovisto de, indefenso, impotente para lograr un fin, es decir, cuando nosotros reconocemos que nosotros no somos capaces, por nosotros solos, de vivir sin el eterno, carentes de alguna cosa, indigentes de la riqueza del aprendizaje, y la cultura, de lo que la cultura ofrece, todo esto son, todas estas son definiciones, que nos trae la concordancia griega, de todas maneras, bendecidos, felices, los pobres de espíritu, los que pueden venir postrados, y humillados delante del eterno, los que tiemblan ante su palabra, porque de ellos, es el reino de los cielos, recuerde que como nunca ante nosotros, estamos regresando a la palabra, estamos regresando a la palabra, tal y como fue escrita, sigamos adelante con Mateo 5, 4, haz rey, o bendecidos, los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bendecidos los que lloran, porque ellos recibirán consolación, y volvámonos a imaginar por un momento, no perdamos de vista, que Yeshua, está viendo la casa de Israel, él vino a salvar a las ovejas, del perdida de la casa de Israel, él vino a recogerlas otra vez, él se sienta en la cima del monte, y cuando él dice, bendecidos los que lloran, ¿por qué creen ustedes, que están llorando, esas ovejas perdidas, de la casa de Israel? Ahí no se refiere, a la persona que tiene una vida triste, a cuando tenemos problemas, a que todo el que llore, pues va a recibir consolación, él no está hablando de eso, no está hablando, él nos da consolación y confort, claro, en la vida diaria, pero aquí específicamente, cuando él está hablando, de los haz rey, de los bendecidos, de los aprobados, que aprobados son los que están llorando, porque van a recibir consolación, llorando, ¿por qué? Vamos a ver, porque está llorando la casa de Israel. La palabra, la palabra significa exactamente, ese llanto, es por la pérdida de algo, ¿qué fue lo que perdió la casa de Israel? Fíjense, verá que ahí encontramos la respuesta, de por qué llora la casa de Israel, la casa de Israel llora, porque perdió su herencia, porque perdió su nación, porque perdió a su padre, porque perdió ese derecho, y ese privilegio, de ser la parte, de ser parte, con la casa de Judá, del pueblo, que el eterno escogió, para que fuera sal y luz, en el mundo. Esos son los que lloran, a los que se refiere, ¿por qué nunca lo vimos? ¿por qué? Porque los gentiles, porque van a llorar, de los gentiles que habían perdido, nada, los gentiles no habían perdido, nada, y Yeshua no puede estar, en este momento, tan importante, desde el monte, hablando de problemas, de problemas diarios, él está hablando, él está haciendo referencia, lógicamente, al Tanakh, vamos a ver, a dónde está haciendo referencia, él, con este, con el hecho, de decir, que los que van a ser, bendecidos, felices o aprobados, son los que están llorando, porque recibirán, consolación, Isaías 40, vamos a ver, nos dice, consolaos, esta es una profecía, específicamente, para, de una manera primaria, para el tiempo, de la venida del Mesías, para el tiempo de Yeshua, y para este tiempo final, también, entonces, nos dice, aquí está hablando, aquí está hablando, directamente, a esas ovejas, en el tiempo de Yeshua, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablada al corazón, de Jerusalén, decirle a voces, que su tiempo, es ya cumplido, cuando él dice, consolaos, consolaos, uno a quien consuela, al que está llorando, al que está en angustia, al que está en tribulación, al que está congojado, por lo que perdió, entonces, que le está diciendo, Isaías, le dice, consolaos, pueblo mío, no lloren más, por lo que ustedes perdieron, hablen al corazón, de Jerusalén, y decirle, que su tiempo, es cumplido, que su pecado, es perdonado, que doble, ha recibido, de la mano del eterno, por todos sus pecados, o sea, esa casa de Israel, que ha, que ha sufrido, hasta hoy, hasta hoy, nosotros estamos, con un gozo, impresionante, de regresar a la casa, y de volver a las raíces hebreas, precisamente, porque, porque, porque hemos pasado, muchísima, muchísima, muchísima tribulación, como consecuencia, de nuestro pecado, de haber abandonado, la Torah, entonces, dice, vos, que clama en el desierto, preparar, camino, al eterno, enderezar, calzada, en la soledad, a nuestro Dios, porque yo digo, que esta es, esa es una profecía, específicamente, para ese tiempo de Yeshua, y después, para la segunda venida, para primera y segunda venida, porque, la voz que clama en el desierto, quien fue, Juan el Bautista, cuál es la voz que clama en el desierto, para este tiempo final, la voz de Elías, el, el profeta Elías, ya vimos la relación, que tiene, el, todos preguntaban, que si Juan el Bautista, estaba en el espíritu de Elías, Elías debía venir, antes de la venida, de la venida, de Yeshua, para preparar el camino, en el, en el tiempo de Yeshua, la voz que clama en el desierto, era Juan el Bautista, preparar, camino, al eterno, por eso, el discurso de Juan el Bautista, cuál era, arrepentidos, porque el, el, el reino de los cielos, se acercó, o sea, ya, ya el pecado, está perdonado, ya de todo ese tiempo, desde que la casa de Israel, y la casa de Judá, más la casa de Israel, muchos de Judá, pero más la casa de Israel, desde que salieron del, del pueblo, se volvieron gentiles, empezaron la adoración, en otros dioses, de todo, ya ese pecado, está perdonado, se le había dicho, no va a ser mi pueblo, ya, el, el, el eterno, tuvo misericordia, y ahora, en el mismo lugar, donde se le dijo, no eres mi pueblo, ahora, lo va a decir, pueblo mío, entonces, eso es lo que está diciendo, aquí, Isaías 40, el, todo valle, sea alzado, bájese todo, monte y collado, lo torcido, se enderece, y lo áspero, se hallan, y otra vez, hay que preparar el camino, tenemos que reconocer nuestra vida, cuáles son esos, esos tropiezos que tenemos, qué es lo que tenemos que sacar, qué es lo que tenemos que ordenar, qué es lo que tenemos que traer, qué es lo que tenemos que aprender, dice, y entonces, cuando ya estemos listos, dispuestos, y ya hemos recibido, ese profundo mensaje de misericordia, dice, se manifestará la gloria del eterno, quién es la gloria del eterno, Yeshua dijo que él era la gloria del eterno, y cuando Moisés le dijo, muéstrame la gloria, la gloria caminó, y Moisés pudo ver su espalda, en muchas partes, en Ezequiel al final, quién es la gloria, quién es la gloria del eterno, que va a entrar en el templo, en el templo final, Yeshua, él es la gloria del eterno, y dice, y toda carne juntamente la verá, se dan cuenta, la gloria del eterno, es una imagen visible del eterno, visible, todo ojo lo verá, se manifestará entonces, la gloria del eterno, cuando nosotros empezamos, empieza en este tiempo, en este tiempo que había sido enviada, la voz que clama en el desierto, y empezar a los valles al ser alzados, que se refiere a todas esas sanidades, que estaba haciendo Yeshua precisamente, a todas esas, de todo tipo, espirituales, mentales, emocionales, dice, entonces se manifestará la gloria del eterno, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado, ¿quién es Yeshua? la palabra de Yahweh, o sea, todo este versículo, nos está hablando de Yeshua, ¿cómo es posible que nosotros podamos seguir insistiendo, en que Yeshua es un hombre cualquiera, un hombre cualquiera, como nosotros, llamado la gloria de Yahweh, que toda carne la verá, imagínense, vos que decías, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? que toda carne es hierba, y toda su gloria, como flor del campo, saben, este es un versículo, que es muy interesante, en contraste con la gloria del eterno, y que nos muestra, que el Mesías, no puede ser un hombre, no es, no puede ser, es imposible, es absolutamente imposible, a la luz de las escrituras, mire lo que dice, toda carne es hierba, y toda su gloria, es como flor del campo, es decir, toda carne, está hablando de todos los hombres, mientras que está hablando, de la gloria del eterno, que se manifestará, dice, dice que, que los hombres, todos los hombres, son como la hierba del campo, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento del eterno, sopló en ella, ciertamente, como hierba, es el pueblo, entonces, entonces dice, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, o sea, ustedes todos pasan, ustedes son, son, son unas personas aquí, no más transitorias, dice, pero, la palabra del eterno, nuestro, permanece, para siempre, solo la palabra es verdad, por eso dice, lo que los que tiemblan, ante su palabra, porque es una palabra eterna, súbete al monte, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta la notema, dile a las ciudades de Judá, ver aquí al Dios vuestro, he aquí, que el eterno, el Señor, vendrá con poder, y su brazo, señoreará, ¿quién es el brazo de Yahweh? nos dice la misma escritura, que es el Mesías, es Yeshua, y entonces dice, he aquí, su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro, como pastora, pasentará a su rebaño, en su brazo, llevará a los corderos, y en su seno, los llevará, pastoreará suavemente, a las recién paridas, el mismo Yeshua dijo, yo soy el buen pastor, o sea, todo aquí cuadra exactamente, con el resto de la palabra, porque la palabra es perfecta, porque es verdad, pero de qué nos está hablando, entonces relacionado, con la consolación, nos está hablando, de ese, él dice, dice, es rey, bendecidos, aprobados, los que lloran, es decir, los que quieren, volver otra vez, a ser parte de este pueblo, de donde salieron, consolados, que ya el tiempo del perdón, ha llegado, eso, que anhelamos, estar en la presencia del Padre, que nos sentimos hoy, tan felices, de haber escuchado el llamado, de haber tenido el privilegio, o que es un privilegio, que no todo el mundo tiene, de escuchar ese llamado, y de regresar a la casa del Padre, ahí nos dice, consuélense, esos son los que lloran, y que seremos consolados, en Isaías 61, dice, el Espíritu del Eterno, el Señor está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar, buenas nuevas a los abatidos, esta fue el mismo, las mismas palabras, que Yeshua expresó, allí, delante de la sinagoga, y él dijo, que se hacían referencia, al mismo, dice, me ha enviado a predicar, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, de corazón, a publicar libertad, a los cautivos, y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar, el año de la buena voluntad, del Eterno, y el día de venganza, del Dios nuestro, a consolar, a todos los enlutados, a todos los que están tristes, a todos los que están llorando, hago un paréntesis, hago un paréntesis, que sobre un detalle, que yo no sé, si ustedes, si ustedes han notado, cuando Yeshua, cuando Yeshua, en el evangelio de Lucas, él hace referencia, a Isaías 61, él, él nombra solamente, en el versículo 2, a proclamar, el año de la buena voluntad, pero no habla, del día de venganza, del Dios nuestro, esa palabra no aparece, ¿por qué? porque el día de la venganza, es al final, en la segunda venida, eso es un dato, que es interesante, a consolar a los enlutados, a ordenar, que a los afligidos de Sion, entonces, se dan cuenta, a quién está hablando Yeshua, porque Yeshua vino, está diciendo, que él es, él es, él es, es el que vino, en Isaías 61, el que estaba anunciando, él mismo lo dijo, pero él viene, ¿quiénes son los que lloran? los afligidos de Sion, no es el mundo entero, que está llorando, el mundo entero, llora, porque precisamente, porque no tiene, no tiene una relación, con el Padre, no tiene bendición, llora, pero aquí, él está hablando, específicamente, de los afligidos de Sion, para que a los afligidos de Sion, a todos esos, que dejaron la casa del Padre, que hoy, anhelan volver, que están llorando, de todo lo que ha sucedido, se les dé gloria, en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado, se dan cuenta, como él nos recoge, a nosotros, humildes, llorosos, arrepentidos, de haberlo dejado, y dice, y nos da gloria, en lugar de ceniza, nos da esa gloria, la ceniza, está relacionado, con qué, con todo el arrepentimiento, el dolor, por el pecado, y ahora nos da gloria, nos da gozo, en lugar de luto, nos pone un manto, de alegría, en lugar del espíritu, angustiado, y serán llamados, árboles de justicia, plantío de Yahweh, para gloria suya, estas son palabras preciosas, bendecidos, oas reyes, son los que lloran, porque serán consolados, será cambiado, su lloro en gozo, será cambiado, será cambiado, el luto, por gozo, el espíritu angustiado, por un manto de alegría, esa es la consolación, que tiene él, para su pueblo, aquí está hablando, es de su pueblo, Isaías 51, 3, dice, ciertamente, consolará, Yahweh, a Sion, él va a consolar a Sion, él no va a consolar al mundo, el mundo, recordemos, el mundo tiene la opción, de entrar a ser parte, de ese pueblo, que Yahweh consuela, cuando toma la decisión, deja atrás todo, y sube a ese monte, a encontrarse con el eterno, cuando decide dejar atrás su vida, cuando da un paso adelante, nosotros hemos dado muchos pasos adelante, recuerde, por lo menos, por lo menos, en el caso mío, y yo sé que es el caso de la mayoría, de la mayoría, estábamos en la iglesia católica, pero qué pasó, nos dimos cuenta que no obedecía a las escrituras, entonces salimos de allí, nos fuimos a la iglesia cristiana, ahora estábamos allí, pensando que estábamos en obediencia, hasta que el padre nos abre los ojos, y pero porque él sabía, que nuestro corazón anhelaba agradarle, entonces ahora sí, ya nos sube realmente, a entregarnos que en el monte, la Torah, a darnos verdaderamente ese consuelo, entonces nos dice, consolará Yahweh a Sion, esa es una decisión, un camino, que nosotros tenemos que seguir, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Yahweh, ¿por qué soledad? porque nos toca dejar todo, nos toca dejar congregaciones, amigos, familia, de todo atrás, para poder, pero él nos va, él nos va a cambiar, esa soledad, en la alegría, en gozo, en alabanza, y en voces de canto, son promesas preciosas, Jeremías 54, nos dice, en aquellos días, pongan atención, en aquellos días, y en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel, ellos, y los hijos de Judá, juntamente, vendrán, ya cuando, cuando termine todo, este proceso, este proceso de restauración, en el que estamos, primero la casa de Israel, después va a ser la casa de Judá, pero dice que un día, vamos a, vamos a, en aquellos días, o sea, al final de los días, vamos a venir los hijos de Israel, y los hijos de Judá, juntos, e irán andando, y llorando, y buscarán a Yahweh, su Dios, eso ya, ya muchos lo estamos haciendo, pero es un proceso, que crece, crece, y crece, y nosotros tenemos que ayudar a crecer, así que, estos son los que lloran, que serán consolados, Mateo 5, 5, haz rey, felices, aprobados, o bendecidos, los mansos, porque ellos, recibirán la tierra, por herencia, por heredad, es muy interesante, este Mateo 5, 5, a lo que nosotros leíamos, si habíamos aprendido, porque, porque recuerde, nosotros leíamos, los mansos heredarán la tierra, pero que teníamos aquí en la mente, los mansos se irán al cielo, o sea, era todo lo contrario, recibirán la tierra por heredad, cuando, si la, si la enseñanza era, que no había ninguna tierra prometida, que nosotros no moríamos, y nos íbamos para el cielo, y que todo el mundo se iba para el cielo, y aún hoy, hay un hoy, hay todo un sector, que supuestamente, había comenzado, en las raíces hebreas, diciendo, no, es que nos vamos para el cielo, y entonces, ¿dónde quedaron las palabras de Yeshua? No, los mansos, recibirán la tierra, por heredad, ¿por qué? Porque nosotros estamos esperando, esperando acá, la redención de la tierra, cuando Yeshua vuelva, y en esto, a los que tengan todavía dudas con esto, les animo a que vean los videos, sobre el milenio, para que estudiemos, toda la base bíblica del milenio, pero nosotros esperamos, que va a haber un milenio de paz, un milenio, donde el mismo eterno, va a estar reinando, sobre toda la tierra, en su imagen visible, que es Yeshua, el rey de reyes, y el señor de señores, pero los mansos, dice Yeshua, van a recibir la tierra, por heredad, Israel fue la tierra, que se le prometió, a Abraham, Isaac y Jacob, el problema, es que como la iglesia, no se ve como la descendiente, de Abraham, Isaac y Jacob, entonces, y ni como Israel, sino como una iglesia, aparte gentil, que no tiene nada que ver, con Israel, ni con Jerusalén, no se puede entender, cuál es la tierra, que se va a heredar, la tierra, que nosotros vamos a heredar, fue la que el padre, le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y a toda su descendencia, entonces, quiénes son los mansos, vamos a ver, quiénes son los mansos, que heredan la tierra, salmo 37, 10, pues de aquí a poco, no existirá el malo, observará su lugar, y no estará allí, pero los mansos, heredarán la tierra, y se recrearán, con abundancia, de paz, por una, en este, por lo menos, en esta parte, del salmo 37, ya nos está dando, una pista, el manso, no es el malo, el malo, ya no existirá, el manso, heredará la tierra, y se recreará, con abundancia, de paz, pero sigamos, indagando, que es el manso, la palabra, la palabra, manso, está muy ligada, a la misma palabra, que nosotros vimos, al principio, como el pobre de espíritu, como la persona, humilde, es, es la persona, es la persona, que es, que es humilde, es la persona, que se reconoce, a sí mismo, que el que va a estar, digamos, sometido, a alguien, sometido a quien, al todopoderoso, es una persona, que está, en unas circunstancias, especiales, donde acepta, lo que venga, de parte del eterno, salmo 34, 1, dice, bendeciré, a Yahweh, en todo tiempo, su alabanza, estará de continuo, en mi boca, en Yahweh, se gloriará mi alma, dice, lo irán los mansos, y se alegrarán, la palabra manso, allí en el salmo 34, es la palabra, Aná, de la misma raíz, de Aní, de pobre, se dan cuenta, por eso son dos palabras, muy, muy similares, la palabra, Aná, en el, en el hebreo, en el salmo 34, 2, que quiere decir, afligir, oprimir, humilde, ser afligido, ser abatido, el que se humilla, el que se postra, la persona, el manso, es el, el que obedece, sin, sin protestar, es el que, el que realmente, atiende, a la palabra del eterno, por eso, pero dice, pero es muy, es muy especial, esta parte del 34, 2, dice, en Yahweh, se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, y se alegrarán, el que es manso, y escucha, a otro, que es, que el que se gloría, en, en, en el eterno, se, se alegra, el que no es manso, se molesta, ustedes han visto, cuánto molesta, a la mayoría, de la gente, del mundo, es, es muy curioso, a mí siempre, me ha llamado la atención, una cosa, si yo, abro las escrituras, yo no encuentro, sino cosas buenas, en la escritura, promesas hermosas, sé que es un Dios, bueno, poderoso, que el que me hizo, el que me bendice, el que me ama, el que, bueno, no encuentro, sino cosas buenas, pero, ustedes han visto, un tema, que sea más desagradable, para el mundo, que el tema, de, de Dios, o el tema, del eterno, uno, no, aquí no se habla, ni de religión, ni de política, eso es un tema, que molesta, a la gente, ay no, si va a empezar, a hablarme de Dios, olvídese, yo siempre, yo siempre, he dicho una cosa, ¿por qué estas personas, que les molesta tanto, que se les hable, de que el tema, sea hablar, de alguien tan hermoso, de alguien tan, tan grande, de alguien tan bueno, porque si les molesta tanto, al final de sus vidas, siempre están, allá, llamando, y se quieren ir a pasar, toda, supuestamente, pues, en su manera de entenderlo, se quieren ir a pasar, toda una eternidad, con Dios, si les molesta tanto, su nombre, su presencia, y su voz, para que se van a ir, a sufrir allá, porque imagínense, si les molesta aquí un ratito, como ir a ser eternamente, los mansos, los mansos, uno puede determinar, quién es el manso, porque se alegra, cuando escucha, las alabanzas, para el padre, cuando, cuando esa, cuando yo escucho, hablar de, de Dios, así estemos discutiendo, algo, no importa, yo puedo discutir, por horas, que esto, que si aquí, que si allá, que no sé qué, mire, pero yo sé, que mi interlocutor, aunque no, aunque estemos en desacuerdo, es una palabra, es una persona, que ama la palabra, no importa, que no estemos de acuerdo, pero si la, pero ama la palabra, pero la mayoría, no es así, la mayoría, la mayoría, no toleran, el tema, no toleran, ya van a empezar a hablar de Dios, no, yo de aquí me voy, eso es, la mayoría, no lo toleran, no tienen mansedumbre, en su corazón, lo que más les aterra, de todo lo que tiene que ver, con el todopoderoso, es que se tengan, que someter a él, ese es el problema, y por eso, la descripción del santo, de perdón, del manso, se hace más, a través, de la afinidad, que tienen, con quienes alabamos, al padre, Mateo 5, 6, haz rey, o bendecidos, o aprobados, son los que tienen, hambre, y sed de justicia, porque ellos serán saciados, este es un tema, tan, tan impresionante, hoy, mire, preparando este tema, les digo, que hasta, hasta lágrimas, me ha sacado a mí, esto, pensar, pensar, en este, en el tema, del hambre, y sed de justicia, en realidad, todos tenemos, hambre, y sed de justicia, yo me lo pregunto, muchas veces, yo me siento, les digo, yo, yo soy una persona, que sufro, 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 yo creo que eso se refleja, en lo que digo, en lo que escribo, en todo, ay, yo sufro, como con la maldad del mundo, con las cosas que se hacen, intervengo, muchas veces, con, con comentarios, de, de, hasta de, cosas de, política, de esto, de lo otro, porque sufro, con eso, yo, de verdad, que yo sí siento, que tengo hambre y sed de justicia, de que haya justicia en este mundo, lo que yo, lo que se está viendo hoy, es una cosa terrible, pero, me llaman, al mismo tiempo, me llama a mí mucho la atención, que hay muchas personas, que se dicen creyentes, que se dicen creyentes, que la ve uno, en, en, en websites, o andando por, por páginas, por páginas de la internet, de, de, de carácter, entre comillas, religioso, digamos, llamémoslo así en general, pero, que apoyan, toda la injusticia, que hay hoy, que hay actualmente, y no, como si, como si eso fuera normal, que es hambre y sed de justicia, que es justicia, porque es que nosotros, tenemos un concepto diferente, de lo que es justicia, vamos a analizarlo, y después concluimos esta parte, Salmo 42 dice, como el siervo, brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, o sea, el que clama, el que clama, recuerda, estamos viendo, el que tiene hambre, y sed de justicia, cuando vendré, y me presentaré, delante de mi Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día, y de noche, mientras me dicen, todos los días, dónde está tu Dios, o sea, esa, dice que como el siervo, brama por las aguas, así debe clamar por nosotros, esa sed, esa misma sed, debemos tener, de la presencia, de la presencia de, de Dios, pero no solamente en nuestra vida, sino en el mundo, porque vamos a ver lo que es justicia, Isaías 32, 17, el efecto de la justicia, será paz, y la labor de la justicia, reposo, y seguridad, para siempre, que es la justicia, que es la justicia, la justicia, es hacer lo recto, o sea, lo que el que tiene hambre, y sed de justicia, es el que tiene hambre, y sed de hacer, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es recto, a los ojos del eterno, no a los ojos del mundo, a los ojos del eterno, entonces nos dice, cuando nosotros, estamos haciendo, lo que es justo, y lo que es correcto, el efecto de la justicia, será paz, cuando hay paz, en un hogar, cuando el esposo, hace lo que es justo, y correcto, cuando la esposa, hace lo que es justo, y correcto, cuando los hijos, hacen lo que es justo, y correcto, ahí es donde hay paz, si en su casa, no hay paz, revise, que alguien, está haciendo, lo que no es correcto, y cuando todos, nos decidimos, cuando nosotros, queremos que se establezca, ese reino de justicia, que es el único, que lo puede establecer, es el todopoderoso, nosotros vamos a saber, que tendremos, la paz, perfecta, y permanente, por eso, el milenio, se llama, milenio de paz, porque la justicia, será, será, el, será, el, el, el 100%, de la generalidad, de la, de la vida diaria, será, injusticia, Jesús, a mí, no dice, que regirá, con vara, de hierro, él hará, lo que es correcto, y todo el mundo, tiene que hacer, lo que es correcto, pero empecemos, desde ahora, buscar esa, ese, a tener hambre, y sed de justicia, de hacerlo correcto, pensemos, no, no señalemos, con el dedo, pensemos, pensemos, más bien, cada uno de nosotros, revisen sus casas, revisen sus trabajos, revisen sus vidas, hay algo que se está haciendo, que no es correcto, que no es justo, cámbielo, y tendrá paz, y la labor de la justicia, será, reposo, porque está, el mundo tan, tan revuelto, porque están nuestros países, llenos de violencia, y de todo, porque no hay justicia, porque no hay justicia, porque no, porque no se está obrando, en justicia, porque nosotros, porque nosotros, estamos viendo, nosotros estamos viendo, que el, que hoy, hoy está todo, completamente tergiversado, a los malos, se les exalta, los malos, están en las posiciones, de gobierno, los malos, están siendo elegidos, los malos, están siendo, son los que, salen aquí, a las pantallas, por más malos, que sean, pueden ser un asesino, más perversos, y aquí, los vemos, aquí, exaltados, mientras que vemos, a la gente correcta, injustamente, injustamente, acusada, presos, o sea, es, es una injusticia, terrible, jamás, habrá paz, donde no hay justicia, no habrá paz, donde no hay justicia, dice, en mi pueblo, habitará, en moradas de paz, en habitaciones seguras, y en recreos, de reposo, cuando va a ser esto, esto va a ser, en el milenio, entonces, volvamos otra vez, Yeshua, le está hablando, a Israel, y le está diciendo, bendecidos, son los que anhelan, en ese tiempo, de la justicia, perfecta, del eterno, del eterno, dice, perdón, devolvámonos acá, iluminamos, porque serán saciados, saciados, que quiere decir, que, 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 en todo ese milenio, de paz, nosotros veremos, una, una tierra, completamente, nueva, completamente, en paz, en reposo, en seguridad, recuerda, lo que nos dice, la profecía, el, el niño jugará, con el áspid, el, ellos, no habrá, podrán dormir, y descansar, en los bosques, habrá seguridad, para siempre, habrá paz, para siempre, pero, que es lo que garantiza, que hay paz, y seguridad, el hecho, de haber, una justicia, perfecta, bendecidos, los que tienen, hambre y sed, de esa justicia, los que clamamos, todos los días, porque venga el Mesías, y ponga orden, en este, en este mundo, que está completamente, distorsionado, sigamos adelante, que la palabra justicia, aquí encontramos, algo, que, que es muy, es, es muy curioso, porque, la palabra justicia, como está traducida, en el, en el hebreo, es la palabra, sed acá, que nosotros, la estamos escuchando, más en relación, como a la misericordia, al, a dar, a dar ayuda, al que lo necesita, pero vamos a analizar, eso, porque, en todo caso, cuál es la definición, hebrea, de sed acá, es hacer, lo correcto, lo que, la sed acá, es hacer, lo correcto, lo que es, moralmente, correcto, lo que, lo que es, lo que, todo lo que tiene, que ver, con la, con la justicia, como una virtud, con la prosperidad, eso, es lo que es, la sed acá, sed acá, no es como, dar una limosna, no, sed acá, es, 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 lo que tiene que ver, con hacer, lo correcto, en, en Deuteronomio, 16, 19, nos dice, no tuerzas, el derecho, no hagas, acepción, de personas, ni tomes, soborno, esto es todo, hacer lo justo, lo correcto, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno, ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos, la justicia, la justicia, seguirás, para que vivas, y heredes la tierra, que Yahweh tu Dios te da, ¿por qué, por qué puse esta cita, muy especialmente acá? Porque nosotros tenemos, el concepto de justicia, es como de la justicia, aplicada, a los, a la tierra, a los seres humanos, aquí no, la justicia, seguirás, lo que, lo que nos está diciendo, es que nosotros, tenemos que perseguir, todos los días, ser justos, hacer lo correcto, hacer lo correcto, hacer lo que nosotros, tenemos que hacer, sin torcer el derecho, sin hacer acepción, de personas, sin tomar soborno, sin pervertir, las palabras de los justos, entonces dice, la justicia seguirás, para que vivas, y heredes la tierra, que Yahweh tu Dios te da, Proverbio 21, 21 nos dice, el que sigue la justicia, y la misericordia, fíjense, el que hace, el que hace lo justo, y el que tiene misericordia, del otro, aquí si ya viene, el otro concepto, ahorita vamos a ver, una parte, que es muy importante, y es, y es el, el otro, el, porque hemos aprendido, nosotros, es que la palabra, se de acá, está, está más, ligada, es a darle, al pobre, pero aquí van unidos, en Proverbios 21, 21, el que sigue la justicia, y la misericordia, es decir, el que hace lo bueno, el que hace lo que es correcto, el que hace lo que es justo, y es misericordioso, hallará la vida, la justicia, y la honra, en Proverbios 15, 9, dice, abominación, es hallado, el camino del impío, más, él ama, al que sigue la justicia, él ama, el que es justo, el que hace las cosas, correctas, pero, el camino del impío, es abominación, para el eterno, ahora, la palabra, la palabra hebrea, la palabra sedacán, como les decía, es una palabra, que se utiliza muchísimo, en el hebreo, como acto de caridad, pero, saben una cosa, que es muy linda, que esto, cuando yo lo aprendí, de verdad, que me conmovió, en el pensamiento hebreo, el dar, un acto de caridad, tiene una connotación, muy distinta, a lo que nosotros, habíamos aprendido, porque nosotros, hemos aprendido, a hacer un acto de caridad, como generosidad, de nuestra parte, en la mente hebrea, es un acto de justicia, es un acto de justicia, si yo tengo bienes, yo debo compartirlos, con el pobre, si yo tengo bienes, yo debo ayudar, al que no tiene, pero es un acto, de justicia, por eso se llama, sedacán, que no es generosidad, que no es generosidad, que no es simplemente, dar ayuda, o peor, como habíamos aprendido, una palabra, que a mí me molesta mucho, que la palabra, limosna, no es dar limosna, es hacer lo justo, sedacá, es, es, también, es, está ligada, la palabra, rectitud, sedacá, justicia, está ligada, a la palabra, rectitud, hacer lo que es correcto, si usted tiene, un empleado, pagarle lo que es justo, si usted tiene un, si usted tiene personas, a cargo, tratarlos, de una manera digna, eso es ser, eso es, eso es ser justo, eso es, eso es hacer sedacá, no es solamente darles, no, es hacer, lo que es correcto, eso es, eso es la palabra, justicia, en el concepto hebreo, hacer, lo que es correcto, cuando viene, cuando nos habla, de la justicia, del eterno, es porque él viene a hacer, lo que es correcto, para nosotros, entonces, bendecidos, los que tienen hambre, y sed de justicia, porque ellos serán, saciados, y créanme, créanme, que yo, espero, con anhelo, de ver ese día, en que esta tierra, esté llena de la justicia, del eterno, y por lo tanto, esté llena de paz, y nosotros seamos saciados, de paz, de tranquilidad, y de seguridad, en griego, la palabra, la palabra justicia, es, diak, diai, dikai, osne, bueno, no sé cómo se pronuncia, en todo caso, quiere decir, la justicia, la condición aceptable, para Dios, la doctrina, respecto a la manera, en que el hombre, puede alcanzar, un estado aprobado, de Dios, la integridad, la virtud, la pureza, de la vida, la rectitud, la corrección, del pensamiento, sentimiento, y la actuación, en un sentido, más estricto, la justicia, o la virtud, que distribuye, a cada uno, lo suyo, este es el concepto, griego, nosotros estamos, regresando, al concepto, hebreo, y el concepto, hebreo, aunque no están, muy, muy opuestos, pero de todas maneras, el concepto, hebreo, se resume, en que, bendecidos, los que hacen, lo justo, en cada momento, en cada día, los que hacen, lo que es correcto, lo que hacen, lo que es correcto, lo que es justo, cuántas personas, soy, tratando de, de robar al gobierno, con los impuestos, de a ver, cómo, cómo elimino esto, cómo me busco trampas, cómo, nada de eso, entra dentro de todo, nosotros, tenemos que ser, correctos, correctos, con lo que nos dicen, correctos, con lo que tenemos que hacer, eso es parte, eso es parte, de lo que, en el sermón, del monte, Jesúa está advirtiendo, ellos serán, los que, los que tienen ese hambre, sed de justicia, son los que serán, saciados, Mateo 5, 7, bendecidos, los misericordiosos, porque alcanzarán, misericordia, aquí si vamos, a la otra parte, justicia, es hacerlo justo, misericordioso, es tener, compasión, del otro, nosotros somos, un pueblo, nosotros tenemos que estar, teniendo compasión, el uno, del otro, nosotros tenemos que estar, en ese, en ese, en ese permanente, apoyo, para que nosotros, podamos ser, como el padre mismo, nos llamó, como toda una familia, como todo un pueblo, la palabra misericordia, en hebreo, tiene dos, tiene, tiene, tiene dos connotaciones, una es la palabra, gemla, que quiere decir, como piedad, o compasión, y la otra, la palabra, gesed, que es como bondad, o fidelidad, pero de todas maneras, está muy relacionado, está muy relacionado, con el tener, compasión de los demás, con el tener, misericordia de los otros, con el dolerse, del que sufre, con el dolerse, del huérfano, del huérfano, y de la viuda, como dice, el eterno, del que está, en un momento de dolor, de angustia, de poder compartir, de poder, de poder dar, esa parte, de ayuda, de lo consuelo, de lo que, en lo que, de los recursos que yo tengo, poder dar al otro, eso es la tener, la misericordia, el salmo 41, 1, nos dice, feliz el que piensa, en el desvalido, que Yahweh, lo libre, en el día, amando, que Yahweh, lo proteja, y le dé vida, y que lo consideren, feliz en la tierra, que no lo entregue, a la voluntad, de sus enemigos, Yahweh, lo sustentará, en el lecho de dolor, y transformarás, la cama, de su enfermedad, ¿a quién? al que piensa, en el pobre, al que piensa, en el pobre, esa, esa, esa es una virtud, esa es otra virtud, que el, que el, de la que, Jesús está haciendo referencia, a toda esa casa de Israel, a cómo tenemos que ser nosotros, entonces, no solamente justos, no solamente, no solamente tenemos que anhelar ese regreso, no, todo lo que hemos visto, hasta, no solamente ser humildes, pobres de espíritu, sino que nosotros, tenemos que ser misericordiosos, porque cuando nosotros pensamos, en el desvalido, dice que el que le da al pobre, le presta al eterno, o sea, ser, ser, ser solidario, ser solidario, y ser generoso, él dice, que dice, nos dice el Salmo 41, que el eterno mismo, nos protegerá, y nos dará vida, y nos sustentará, en el lecho de dolor, esto es algo que nosotros, no podemos olvidar, así que cuando Yeshua, está hablando, de quienes son los bendecidos, él nos está diciendo, de otra manera, cómo quiere él que sea, ese pueblo, que regresa a la casa, en Mateo 5, 8, nos dice, haz rey, o bendecido, los de limpio corazón, porque ellos, verán a Dios, ellos van a ver a Dios, los de limpio corazón, quiénes son los de limpio corazón, el Salmo 24, 3, nos advierte, quién subirá, al monte de Yahweh, quién estará, en su lugar santo, o sea, quién puede subir, hasta el monte, recordemos, Yeshua está en el monte, en este momento, pero quién puede subir, hasta el monte, dice, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado, su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición, del eterno, y justicia, del Dios de salvación, entonces, él es, es, tenemos que empezar, por entender, todo esto, quién es el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado, su alma a cosas vanas, o sea, ya vamos viendo, el que dejó atrás el mundo, podemos, podríamos, volver a, a retomar, todo lo que hemos visto, hasta hoy, el que ya, el que ya dejó atrás, el que enfoca su alma, y tiene hambre, y sed de justicia, el que, el que está haciendo lo justo, el que está haciendo lo correcto, dice, él recibirá bendición, del eterno, y justicia del Dios de salvación, Salmo 73, nos dice, ciertamente, es bueno Dios, para con los, para con Israel, el eterno, es bueno con Israel, para con los limpios, de corazón, la pregunta es, ¿qué hace? ¿cómo se, cómo se limpia el corazón? Porque ahí es donde está la clave, y aquí es donde nosotros, encontramos una respuesta, que es preciosa, en Ezequiel 36, 22, por lo tanto, dile a la casa de Israel, cuando Yeshua, está hablando, de lo de limpio corazón, está haciendo referencia, a Ezequiel, eso, fíjense, y verá, que es, que es tan evidente, primero le está hablando, a la casa de Israel, Ezequiel, y dice, así ha dicho Yahweh, el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros, entre las naciones, donde habéis llegado, santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros, en medio de ellas, y las naciones sabrán, que yo soy Yahweh, dice Yahweh, el Señor, cuando sea santificado, delante de tus ojos, yo los voy a tomar, de las naciones, fíjense el proceso, para limpiar el corazón, primero, Él nos llama, Él nos recoge, de las naciones, lo que está pasando hoy, Él nos llama, de las naciones, los, yo los recogeré, de todas las tierras, y os traeré, a vuestro país, cuál es vuestro país, no es que el Señor, me va a tomar a mí, de aquí, me va a llevar otra vez, a Colombia, Él está hablando aquí, en general, nos va a traer, cuál es el país, que Él nos prometió, cuál es la tierra, que Él nos prometió, Israel, es la tierra prometida, entonces, nos tomará, de las naciones, nos recogerá, de las tierras, y nos llevará a Israel, pero antes de entrar a Israel, ¿qué va a hacer? dice, dice, voy a esparcir sobre vosotros, agua limpia, y seréis limpiados, de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos, os limpiaré, nos va a quitar, todo lo que, de lo que nosotros, hemos venido, toda la basura, que hemos venido recogiendo, cuando estábamos, por fuera de su Torah, entonces, nos dice, en el versículo 26, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo, dentro de vosotros, os quitaré de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, no, no, nos va a cambiar el corazón, aquí es donde empieza, el proceso de limpieza del corazón, dice que ese corazón, va a ser un corazón, limpio, primero nos esparce el agua limpia, para quitarnos todos los ídolos, y dice que entonces, nos renueva el corazón, y nos da un corazón de carne, pero que va a hacer, en ese corazón, pondré dentro de vosotros, mi espíritu, y haré que andéis, en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, entonces, nos limpia, de todos los ídolos, nos pone un corazón de carne, a través de su espíritu, y pone en el corazón, su Torah, su Torah, cuando nosotros, nosotros no teníamos la Torah, no teníamos todavía, ese corazón, restaurado, completamente, teníamos todavía, un corazón de piedra, porque, porque la misma palabra, nos dice, que el que tiene corazón de piedra, es el que, pone su corazón, como diamante, para no oír la Torah, ustedes, ustedes saben, cuántas personas, hoy, todavía, sintiéndose creyentes, y queriendo agradar al padre, le nombra uno la Torah, y no, qué va, eso no puede ser, todavía tienen su corazón, como diamante, es decir, es un corazón, todavía, de piedra, cuando sabemos, que ya nos cambió el corazón, un corazón de carne, cuando amamos su Torah, cuando venimos, por su Torah, ya sabemos, que tenemos ese corazón limpio, que entramos dentro, de toda esta categoría, de los de corazón limpio, y dice, que ellos verán, a Dios, porque nosotros, cuando es que lo vamos a ver, nosotros lo vamos a ver, a él, a él, lo vamos a ver, ya en la nueva Jerusalén, que es cuando ya nosotros, ya no hay templo, ya la presencia de él mismo, está allí, pero, que nos dice Apocalipsis, que nosotros necesitamos, para acceder al árbol de la vida, en la nueva Jerusalén, guardar los mandamientos, por eso dice, los del limpio corazón, verán a Dios, ¿por qué? porque los del limpio corazón, son los que han permitido, que el Espíritu mismo del Eterno, lave, nos quite todas las inmundicias, toda la idolatría, todo lo que teníamos, y ponga en nuestro corazón, su Torah, entonces dice, habitarán, cuando ya tengan la Torah, en su corazón, habitarán en la tierra, que le di a vuestros, los padres, se dan cuenta, la promesa de la tierra, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, nadie puede ser parte del pueblo, si no tiene la Torah en su corazón, y no está obedeciendo la Torah del Eterno, y dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os dará hambre, ya vienen después todas las bendiciones, entonces, esos son los del limpio corazón, eso es el que ha permitido, todo el proceso, el agua limpia, el cambio de corazón, el espíritu del Eterno dentro de nosotros, colocando su Torah, entonces, los del limpio corazón, son los que veremos a Dios, Mateo 5, 9, haz rey, o bendecidos, o aprobados, son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿por qué el Hijo de Dios es pacificador? ¿con qué está ligado esto? en Isaías 57, 18 dice, visto sus caminos, pero les sanaré, y les pastorearé, les pastorearé, y les daré consuelo a él, y a sus enlutados, produciré fruto de labios, paz al que está lejos, y al cercano, dijo Yahweh, y lo sanaré, lo sanaré, hacer la paz, hacer la paz, es estar nosotros dispuestos, a todo, fíjense que todo es parte del mismo proceso, nosotros necesitamos ya estar en la Torah, ya haber estado limpios, arrepentidos, ser misericordiosos, ser justos, para nosotros convertirnos en los pacificadores, los pacificadores, en Santiago 3, 14 nos dice, pero si tenéis celos amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos, y contención, allí hay perturbación, y toda obra perversa, pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía, y el fruto de justicia, se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz, aquellos que hacen lo cual, son los pacificadores, los que siembran, el fruto de justicia, cuando yo hago lo que es justo, estoy sembrando paz, cuando yo estoy, cuando yo estoy hablando, de la sabiduría de lo alto, y no de la sabiduría terrenal, estoy sembrando paz, cuando hay discordia, cuando la sabiduría de lo alto, se desecha, y se empieza a imponer, la sabiduría terrenal, eso es parte de lo que nosotros, estamos viendo, nosotros tenemos, y yo lo tengo, y yo misma, lo reconozco, y me preocupa, y me preocupa, y ustedes no saben, cuánto sufro yo con eso, porque yo me doy cuenta, que se nos está convirtiendo, se nos está convirtiendo, todo el movimiento, de raíces, de las raíces hebreas, del movimiento de regreso a casa, en un conflicto permanente, en una contención permanente, en una discusión permanente, que es lo que está trayendo la discusión, el hecho de quitar las escrituras, y empezar a poner, todas las enseñanzas de los hombres, lo que es la sabiduría terrenal, lo que es la sabiduría, no, porque el fulano dijo, o el de allí dijo, no, eso no importa, eso es, dice la palabra, dice Santiago, que esa sabiduría, que no desciende de lo alto, es sabiduría terrenal, animal, y diabólica, nosotros no tenemos, pero si ya hemos sufrido, tanto, siguiendo enseñanzas, de hombres, nos hemos perdido, del chabat, por años y años, nos perdimos, de la bendición, de las fiestas, nos hemos perdido, de mil bendiciones, por seguir hombres, ahora volvemos acá, y volvemos otra vez, a seguir, otro tipo de hombres, y volvemos, a la misma contención, porque hay contención, porque se trata, de, se trata, de sabiduría humana, cuando nosotros, temblamos ante la palabra, exponemos la palabra, y la palabra, es tan clara, la palabra, la palabra en realidad, es una palabra muy clara, cuando nosotros la aceptamos, como está escrita, entonces, cuando, cuando nosotros estamos, acercándonos, con sabiduría, de lo alto, es decir, con la palabra, en la mano, ya, toda esa, esos, esos, esos celos, y esas contenciones, se terminan, y lo que viene, es, lo que dice, la sabiduría, que es de lo alto, primero es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, y de buenos frutos, todos quieren entender, todos quieren venir, todos quieren participar, pero donde hay, tanta contención, por todo esa, por todo eso, esas, esas, doctrinas, que se están, infiltrando hoy, que son de hombre, y se desecha la palabra, y no, y así no dice, y aquí no, y eso, yo no lo acepto, y todo lo que hemos visto, eso es lo que trae a nosotros, lo que está trayendo, no solamente mucha contención, sino que se puede, se vuelve de hecho, una piedra de tropiezo, y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, yo, por lo menos, les digo que soy una, que cada día estoy sufriendo con eso, porque muchas veces me toca, me toca entrar en la, en la, en la, en la contención, para, para poner lo que está en la palabra, pero mire, no nos, no nos alejemos de la palabra, ni a derecha, ni a izquierda, nada de mandamiento de hombre, la palabra, la palabra, porque esa es la sabiduría de lo alto, y cuando es la sabiduría de lo alto, hay fruto de justicia, que se siembra en paz, esos son los pacificadores, los que vienen con la sabiduría, de la palabra del eterno, pero el que no viene, con la palabra del eterno, y no con palabra de hombre, es el que viene a ser contención, la palabra, recuerden, el pacificador, la palabra paz, está relacionada con shalom, y shalom, es una palabra, que no solamente es un saludo, y una despedida, sino que también, habla de armonía, de ser completo, de, de estar todo, en perfecto equilibrio, Mateo 5.10, haz rey, bendecidos, o aprobados, los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos, es el reino de los cielos, aquí no es como, aquí no es como, se entendería, como que persecución, como que la justicia, está detrás de ellos, por algo, no, 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 el que hace, el que está siendo perseguido, por hacerlo correcto, es el que está siendo perseguido, recordemos, justicia, es hacer lo correcto, el que está siendo perseguido, por causa de la justicia, o por hacerlo correcto, por hacerlo que el eterno, nos dice, porque de ellos, es el reino de los cielos, yo creo que aquí, todos podemos tener, un testimonio, un testimonio, de que hemos sido perseguidos, o en la familia, o en el trabajo, o en la ciudad, o en donde sea, hemos sido perseguidos, cuando nosotros queremos, obedecer al padre, eso es algo, que inmediatamente, forma una, una persecución inmensa, porque el pueblo judío, ha sido tan perseguido, toda la vida, y tan odiado, toda la vida, es precisamente, porque ellos están, ellos están, guardando la Torah, y ellos, entonces, y están proclamando, ser el pueblo, del todopoderoso, entonces, hay persecución, por causa de la justicia, por causa de hacerlo correcto, porque los han perseguido, tanto por causa del chaval, ustedes se preguntan, si ustedes ven en la historia, las grandes persecuciones, la furia de todo el mundo, es porque, porque tienen que guardar el chaval, es decir, porque hacen lo correcto, los persiguen, aquí Yeshua dijo, que serían, que seríamos bendecidos, cuando por causa, de hacer lo correcto, seamos perseguidos, porque de nosotros, es el reino de los cielos, es decir, el reino de los cielos, va a sufrir persecución, eso nos lo advirtió, el eterno, y nos lo vuelve a decir, aquí Yeshua, en Mateo 5.11, inclusive nos dice, bendecidos, cuando por mi causa, os bituperen, y os persigan, diciendo, toda clase de mal, contra vosotros, mintiendo, se dan cuenta, él, él mismo, él mismo, está, está haciendo, la aclaración, un poquito más allá, no solamente, por hacer lo correcto, por, por guardar la Torah, por todo, que vamos a ser perseguidos, esa persecución, esa persecución, no nos puede a nosotros, hacer, hacer, hacer devolver, mire, yo les digo, yo les digo una cosa, y, y de verdad, que yo siempre le doy, gracias al Padre, que es el que me ha dado, las fuerzas, para seguir adelante, porque he recibido, bueno, el Padre sabrá, por qué, pero, una, una, ha sido una persecución, inmensamente grande, desde hace muchísimos años, desde el tiempo, en que salí de la iglesia, de la iglesia católica, fue una persecución, cuando yo vivía, en Armenia, que muchos de las personas, que están en contacto, aquí conmigo, saben que esto fue verdad, eso fue una cosa horrible, donde, donde, donde inventaron, la cantidad de, de, de cargos, y de acusaciones, falsas, que las decían públicamente, las decían, en las mismas iglesias, las decían, en, en todo, si yo, tenía mi cargada, me lo rayaban, me le estallaban, las llantas, me perseguían, me ponían, avisos, por debajo de la puerta, me echaron, de donde, de donde vivía, con, con, grafitis, y cosas, donde decían, bueno, en aquel tiempo, porque me había pasado, la iglesia cristiana, evangélica, váyase de aquí, no sé qué, cosas así, mire, toda esa persecución, sabe lo único, que ha logrado, sabe lo único, que ha logrado, en mi vida, que me fortalezca, de la mano, del padre, porque yo me doy cuenta, si me están persiguiendo, porque yo estoy haciendo, algo correcto, es porque, ese reino, de los cielos, va a ser, yo, yo, yo tengo que llegar, a ser parte, de ese reino, yo pertenezco, a ese reino, yo tengo que luchar, por ganarme, ese reino, porque eso, eso es lo que, es lo que fortalece, porque si lo persiguen a uno, por hacerlo incorrecto, eso es una cosa diferente, ahora aquí, aquí en Mateo 5, 11, Yeshua, va más allá, y dice, que por causa de él, de por causa de Yeshua, dice, por mi causa, os van a vituperar, os van a perseguir, y dirán, toda clase de mal, contra vosotros, mintiendo, nosotros tenemos que estar preparados, que está pasando hoy, muchos están dejando a Yeshua, y por qué están dejando a Yeshua, porque ya empezaron, porque se sienten vituperados, y perseguidos, y están diciéndoles, ah no, ustedes creen, grecoromanos, no sé qué, no sé cuántas, y entonces la gente muerta de miedo, deja a Yeshua, y sale y se va, ustedes se dan cuenta, no estamos hablando del mundo, estamos hablando, estamos hablando del creyente, del que está de regreso, del que escuchó el llamado, pero muchos, se sienten, aquí dice, que sean, que sean, rey o bendecidos, cuando por causa de Yeshua, nos persigan, porque dirán, toda clase de mal, y a ellos les dicen, ay no, usted cree, usted cree, que como va a creer, una cosa como esa, esos son cuentos griegos, esos son no sé qué, y ay, qué miedo, qué susto, y para afuera con Yeshua, no, mire lo que dice, en el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, es grande en los cielos, porque así persiguieron, a los profetas, que fueron antes de nosotros, mire, pues mientras más nos persigan, más grande es el galardón, y mientras más nos persigan, más firme, estamos en Yeshua, porque no podemos, acceder a esa, a esa presión, él nos está diciendo, que bendecidos, cuando nos persigan, cuando digan, toda clase de cosas, contra nosotros, porque gozaos y alegraos, que el galardón, será grande, en los cielos, éxodo 17, 16, nos recuerda, algo que es muy interesante, en relación, a esos dos últimos textos, el padre nos dijo, que nosotros, que Israel, tenía, tendría guerra, con Amalek, de generación en generación, o sea, siempre va, tenemos que esperar, que los creyentes, vamos a tener guerra, no hacer guerra, lo que la diferencia, tan grande, que tiene nuestro Elohim, es que a nosotros, no nos manda a hacer guerra, nosotros nos manda, nos advierte, que vamos a sufrir, persecución, y guerra, pero tenemos, que permanecer firmes, firmes allí, porque sabemos, que mientras más persecución, haya, más grande, será nuestro galardón, Mateo 5, 13, nos dice entonces, cuando ya, ya nos ha, nos ha pasado, por todo esta, por todo esta, este, este proceso, de enseñarnos, lo que, quienes son, quienes la casa de Israel, que si tiene que estar, volviendo otra vez, que si debe tener, un corazón limpio, que si debe ser justo, termina diciéndonos, justo y misericordioso, termina diciéndonos, vosotros, soy la sal de la tierra, ustedes nos pueden cambiar, como el mundo, ¿por qué? porque nosotros, soy la sal de la tierra, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No servirá, sino para ser echada, afuera, y hollada, por los hombres, ¿qué nos ganamos nosotros, con la aprobación, de los hombres, y nosotros negando a Yeshua, y nosotros así, negando las escrituras, y muy juiciosos, aprendiéndonos, todo lo que los hombres, han escrito, bueno, se ganan, el aplauso, de los hombres, pero se ganan, también, el rechazo, del todopoderoso, nosotros, somos la sal de la tierra, aunque, aunque causemos, aunque causemos, con nuestra presencia, con nuestro discurso, con nuestra palabra, aunque causemos, repudio, y rabia, igual, tenemos que permanecer, porque somos, la sal de la tierra, si todo el mundo, empezara hoy, a negar a Yeshua, a decir, que es solo un hombre, y todo, este mundo, de cosas, que estamos viendo alrededor, por basarse, no más, en las doctrinas, de los hombres, entonces, quien va a ser, la sal, en la tierra, pero aparte, de la sal, nos dice, también vosotros, sois la luz del mundo, una ciudad, asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz, y se pone debajo, de una almohada, sino sobre el candelero, y alumbra, a los que están en casa, así alumbre, vuestra luz, delante de los hombres, para que vean, vuestras obras, pongan atención, entonces, nos dice, bueno, ustedes permanezcan firmes, no importa la persecución, ustedes van a tener, un galardón, en los cielos, no cuando, cuando los, cuando hablen mal, de ustedes, porque creen en mí, dice Yeshua, ustedes no se preocupen, porque, porque grande, es la bendición, en los cielos, pero dice, ustedes son la sal, de la tierra, y ustedes son la luz, del mundo, ustedes no son, ustedes no son, no son mis testigos, para que se escondan, en la casa, y a nadie le cuente, él no, él no quiere, él no quiere, para nada, como agentes secretos, él dice, que nosotros, tenemos que alumbrar, pero con nuestras obras, no con nuestras palabras, porque una cosa, es que yo pueda, hablar, y decir, pero otra cosa, es que la gente, que está alrededor mío, me vea, haciendo, haciendo lo contrario, son mis obras, las que deben reflejar, lo que yo estoy, creyendo, o enseñando, o aprendiendo, y para que vuestras obras, para que a través, de nuestras obras, la gente glorifique, a nuestro padre, que está en los cielos, tremenda responsabilidad, pero nosotros, somos la sal de la tierra, y la luz, y la luz del mundo, y nosotros, no estamos para escondernos, sino para ponernos, para alumbrar, a los que están, en la casa, primero que todo, en la casa, ustedes saben, no hay piedra de tropiezo, más grande, que la persona, que en la casa, está diciendo, que es creyente, y está acabando, con todos en la casa, el esposo, que es creyente, y acaba, o la esposa, o los hijos, o quien sea, las buenas obras, tienen que alumbrar, una, como les digo, un gran reto, para nosotros, pues somos seres humanos, y tenemos, tantos problemas, pero es un gran reto, entonces, terminamos, con esto, porque fíjense, que todo el proceso, nos llevó, hasta Mateo 5, 17, Mateo 5, 17, entonces, Yeshua, recuerden, que todo esto, es el mismo, sermón del monte, que además, continúa, no es que termine aquí, hoy lo vamos a terminar aquí, pero, pero continúa, pero lo quiero terminar aquí, para ver, para que veamos, el sentido de Mateo 5, 17, él está hablando, desde el monte, de todos los que son bendecidos, de todos los que son bendecidos, de todos los que son bendecidos, de los que hacen lo correcto, de esto, de lo más allá, entonces, es que dice acá, ustedes no piensen, que yo vine a abrogar, la Torah, o los profetas, yo no lo vine, yo no vine a abolirlo, ni lo piensen, dice, ni siquiera lo piensen, ¿por qué? porque él, él no es que venga a establecer, él está en el monte, él está hablando, de, de, de que somos, por lo que somos bendecidos, pero él está advirtiendo, pero yo no vine a dar, un mandamiento nuevo, yo vine a traerles, a ustedes la Torah, porque recuerden, que está hablándole, a los discípulos, pero hay una multitud allí, que es de la casa de Israel, que había abandonado la Torah, por eso, si esa multitud, estaba escuchando, o no, lo que estaba diciendo Yeshua, entonces, esa multitud, esa, podría estar pensando, como ha pensado la iglesia, que Yeshua, trajo otros mandamientos distintos, no, Yeshua dice, ni piensen, que yo vine a abolir la Torah, o los profetas, yo no he venido a abrogar, sino a cumplir, porque de cierto, les digo, que hasta que pasen, el cielo y la tierra, imagínense, aquí está el mismo cielo, aquí está la misma tierra, ni una jota, ni una tilde, o sea, ni una yot, ni la más pequeña, eléctrica, pasará de la ley, hasta, de la Torah, hasta que todo, se haya cumplido, no todo se ha cumplido, falta el regreso de Yeshua, la Torah está vigente, y cuando Yeshua está en la cima del monte, está diciendo, yo no vine a abolir la Torah, yo vine a cumplirla, es decir, otra vez, como a refrendar, todo ese mensaje, que se había dado primero, en el monte Sinaí, se dan cuenta ahora, por la importancia del paralelo, con el monte, el monte Sinaí, donde se dio por primera vez, la Torah, y aquí, donde Yeshua, está otra vez, en la cima del monte, está, está como, refrendando todas sus palabras, y diciéndole al pueblo, no he venido a abolir la Torah, sino a cumplirla, de aquí en adelante, que sigue, de aquí en adelante, empieza mandamiento, por mandamiento, de muchos, no de todos, pero empieza a explicar, el verdadero, el verdadero, la verdadera comprensión, de los mandamientos, que ese estudio, lo vamos a ver, más adelante, pero hasta, hasta aquí, hasta aquí, vamos, vamos a dejar, lo que es el sermón, terminando, con, lo que, como les digo, lo que, lo que se hizo, en el monte Sinaí, lo que se hizo, ahora, en el monte, para decirle, a la casa de Israel, no solo, hay perfecta paz, donde la Torah, reina, donde hay justicia, donde hay misericordia, donde hay humildad, donde hay sometimiento, a la palabra, donde, donde, donde existe, un corazón limpio, ahí es donde hay, perfecta paz, donde la Torah, es la que reina, así que, así que, espero que, de todo esto, nos haya permitido, hacer una revisión, en esta noche, en nuestras vidas, como estamos, en cada uno, de esta, de estas bendiciones, la tenemos, o tenemos todavía, que allanar el camino, tenemos tantas cosas, por hacer, nosotros, estamos siendo luz, en un mundo, que cada vez, está más oscuro, que cada vez, está más perdido, que cada vez, está, es, que está dando, un giro absoluto, donde lo malo, es bueno, y lo bueno, es malo, pero nosotros, tenemos que, permanecer, en la Torah, eso es lo que, nosotros, nos garantiza, eso es lo que, siguiendo los pasos, de Yeshua, que dijo, yo no vine, a abolir la Torah, sino a cumplirla, cuando nosotros, hacemos lo que él hizo, cuando nosotros, guardamos, lo que él guardó, cuando nosotros, seguimos sus pasos, él dijo, soy el camino, la verdad y la vida, y solamente, por mí, se puede, llegar al Padre, así que, espero que haya sido, una comprensión, completa, de lo que es, el mensaje del monte, y el mensaje, a la casa de Israel, y a toda la humanidad, la parte de la humanidad, que quiera venir, a ser parte, del pueblo santo, que el Eterno, nos bendiga, que el Eterno, ponga, esa agua limpia, en nuestros corazones, nos renueve, ponga, con su espíritu, los mandamientos, grabados, de una manera, indeleble, en nuestro corazón, y que nuestro caminar, traiga paz, a nuestro alrededor, recuerde, si hay justicia, hay paz, si hacemos lo correcto, tendremos paz, en nuestro hogar, tendremos paz, en el trabajo, tendremos paz, por donde quiera, que vamos, siempre que hagamos lo correcto, que muchas bendiciones, y nos veremos, en la voluntad del Eterno, la próxima semana, para que continuemos, con estos estudios, chalón, chalón.